Hoy vamos a hablar de tres famosos que lo más seguro no sabías que jugaban World of Warcraft. Muchos famosos jugaban al WoW, pero hoy mencionaré tres de los menos que veo que mencionan, que quizá por eso no sabía que jugaban. Empezamos con el top número 3, la cual es nada más y nada menos que Ronda Rosey, que no solamente juega, sino que también streamea y tiene un canal de YouTube dedicado a streamear. Aquí en la pantalla dejo un capture por si quieren buscarlo, pero Ronda también ha dejado saber que mientras grababa la película de Fast and Furious, al mismo tiempo jugaba junto a otro famoso, que es el top 2 de esta lista. Y es Vin Diesel. El protagonista de toda la saga de Rápido y Furioso también es un jugador de World of Warcraft. No sabemos si aún sigue activo actualmente, pero sí ha confirmado que le gusta bastante el juego. Hay incluso un video en YouTube donde está jugando con su amigo fallecido, Paul Walker. No sabemos qué tan cierto es, pero dice en la descripción que compartió Vin Diesel este video en su cuenta de Facebook en el año 2010. Si alguien nos podría confirmar en los comentarios, lo agradeceremos. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Continuamos. Por último, en el top 3 tenemos a Mia Khalifa. Muchas personas no saben que es jugadora de World of Warcraft. Aquí podemos ver una foto que subió en su Twitter en el año 2015 con el cachón For The Org. Al parecer juega por la horda. No sabemos confirmar si es una jugadora activa, pero sí ha dejado muy claro que ha sido parte del mundo de World of Warcraft. Hasta aquí el video de hoy. Me gustaría que comenten qué famosos saben que juegan a World of Warcraft, que mucha gente podría no saberlo. No olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido. Gracias. Gracias.